Móvil de emergencias El reporte establece que el conductor de la motocicleta se fue a estrellar a un taxi y de milagro resultó ileso. El vehículo con registro 4812 y placas WH6010 quedó con su vidrio trasero destruido. De manera inmediata al lugar llegó la policía para coordinar la asistencia de la joven a través de la Cruz Roja Hondureña. Mientras tanto, agentes de vialidad y transporte elaboraban el respectivo informe de lo ocurrido. Un joven fue asesinado ayer en la entrada a Talanga y de manera rápida la policía reportó la captura del supuesto atacante. El fallecido fue identificado como Luis Edgardo García Larios, de 23 años. El reporte policial establece que el ahora fallecido fue interceptado por un sospechoso en motocicleta, quien le comenzó a disparar, provocándole la muerte de manera inmediata. Mediante una rápida reacción, la policía reportó la captura del supuesto atacante. El detenido solo fue identificado como Jairo, originario de Comayagua y residente en Tegucigalpa. Al momento del arresto se informó que se le decomisó un arma automática, supuestamente utilizada en el crimen, y una motocicleta en la cual se transportaba. Por su parte, los restos mortales de Luis Edgardo García Larios fueron reclamados por sus parientes esta madrugada en la morgue judicial capitalina. Un hombre fue atropellado anoche por un motociclista en la calle principal de la Colonia La Peña, en Tegucigalpa. El afectado fue identificado como Evelio Barahona por las autoridades que lo asistieron. El reporte indica que el hombre salió a una pulpería y al pretender cruzar por la calle fue impactado por el motociclista, con golpes y laceraciones en varias partes del cuerpo. Fue asistido por personal del 911 y de inmediato llevado al hospital escuela. Al lugar se presentó varios miembros de la Policía Militar del Orden Público, mientras se coordinaba la llegada de los agentes de tránsito. Varios miembros de una familia se accidentaron anoche en su vehículo, en el kilómetro 25 por la carretera al sur de Tegucigalpa. Pese al fuerte impacto, ninguno de los ocupantes resultó afectado. Los daños solo fueron materiales. Se conoció que el carro tipo picó color blanco era conducido por Wilfredo García Silva y llevaban como destino la zona sur. Según la versión de los propios afectados, el ocupante de otro vehículo los impactó, haciéndolos rebotar en la carretera. Al dar varias vueltas en círculo, el motorista se fue a estrellar en un árbol con la paila del automotor, mientras que el ocupante del otro carro participante quedó a varios metros de distancia. Equipos de vialidad y transporte estaban en el lugar anoche, realizando las primeras investigaciones del caso. Ayer las autoridades policiales detectaron un enorme agujero en el centro de internamiento de menores, renaciendo en el Valle de Amarateca. El agujero que traspasa el muro perimetral conduce a una zona muerta del centro de rehabilitación antes mencionado. La pronta acción de las autoridades evitó la planificación de una fuga masiva de menores, de acuerdo a lo informado. Se manejó una información donde se había obtenido algunos datos que se estaba construyendo, lo que es un supuesto agujero, un túnel, que estaba traspasando un muro perimetral de un centro pedagógico de menores infractores. De inmediato se movilizaron equipos de inspecciones, tanto de la Comisión Interventora de Centros Penales como de Fusina, donde se detectó un supuesto agujero que prácticamente traspasa el muro perimetral, estaba tapado con maleza, y se están haciendo las inspecciones correspondientes para verificar si era que estaban planificando lo que es una evasión masiva de las mismas instalaciones penitenciarias. Varios lesionados dejó anoche el choque de un vehículo contra una barrera de concreto en el Boulevard Centroamérica. Según datos recabados, el conductor del carro realizó una inesperada maniobra tratando de evitar impactar contra otro vehículo. En el automotor accidentado viajaban al menos seis personas, entre ellos dos menores. Al resultar con lesiones leves, algunos adultos fueron movilizados a un centro asistencial para evaluación médica. En el fuerte golpe, la parte frontal del carro tipo pico quedó destruida. Agentes de vialidad y transporte se presentaron al lugar para levantar el respectivo informe. Un hombre fue tiroteado anoche al ser emboscado junto a su hijo en el sector de Guayapé, departamento de Olancho. El herido fue identificado como Vidal Ávila Castro, de 75 años, quien viajaba junto a su hijo a bordo de una motocicleta. El reporte policial establece que los sospechosos le comenzaron a disparar desde los matorrales hasta el momento por causas que se desconocen. En efecto, como le hemos mencionado, pues estas dos personas tuvieron un percance donde se conducían a bordo de una motocicleta. Esto en calle que conduce hacia San José, Guayapé, Olancho, donde el acompañante, o el mejor dicho, el que traía la motocicleta, dijo que de monte, salieron varios individuos donde empezaron a disparar en contra de la humanidad de estos dos ciudadanos, resultando herido Don Vidal Ávila Castro, de 75 años de edad, quien lo acompañaba era Orlindo Rodríguez, de 20 años de edad, también originarios de San José, de Guayapé, Olancho, quienes ingresaron al hospital, fueron trasladados de inmediato al hospital Bautista, a la ciudad de Guaymaca, donde posteriormente fueron remitidos hacia lo que es el hospital Escuela. En el ataque armado, el hijo del secto agenario llevaba la motocicleta y de milagro resultó ileso. El afectado fue movilizado al hospital Escuela a bordo de una ambulancia de Guaymaca, donde permanece recibiendo la asistencia médica. Un joven fue tiroteado anoche en el sector de Villas del Sol por la salida al oriente de Tegucigalpa. El herido fue asistido por personal del Clipper Las Crucitas y llevado al hospital Escuela. La policía investiga dos versiones, la primera si el joven fue víctima de asalto o si ocurrió lo contrario. Se recibió la alerta que un joven había sido tiroteado por la salida al oriente de Tegucigalpa y de inmediato los agentes se desplazaron. En el lugar indicado se le informó a la policía que el joven había escapado herido. Rápidamente los agentes llegaron al hospital Escuela y a los pocos minutos ingresó una ambulancia del Clipper Las Crucitas con el afectado. Con las imágenes de Alejandro Aguilar y el apoyo de Francisco Javier Quirós y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias Móvil de Emergencias